Muy buenos días, hoy es jueves 14 de abril, jueves santo. Quiero pedir disculpas porque anoche me caí del sueño, intentando prestar atención en todo a lo que es el canal de Aries, la justiciara. Ahora, quiero aclarar por qué razón yo he hablado con y he visto los en vivos de Aries, la justiciara. Yo vine a saber, hablaban de una sovaca, de una zodíaca, de las recogelatas, en el canal, pues del delincuente enano. No me gusta usar apodos, lo estoy usando porque, pues, hay amenazas y, pues, quiero evitarme problemas. Y quiero evitarle problemas a otras personas. Bueno, la cuestión es que, desgraciadamente, pues, me llego por sugerencia. Cuando un determinado grupo ve un canal y tú coincides con ese grupo en ese canal, te van a sugerir si esas personas, o ese mismo grupo de personas, ven otro u otros canales. Y te va a salir el canal, te va a salir un video y te va a salir un cintillo gris en el que te va a decir los seguidores de tal canal. Si es uno solo, te va a salir los seguidores de tal canal, siguen en este canal. O, de seguir los seguidores de tal canal, de tal canal y de otros canales, siguen este canal. Entonces, tú tienes la opción de decir, entonces, ver lo que YouTube te recomienda. Me salió, vi un video. Después de eso, bueno, pues, yo le hice unas cuantas críticas. Entonces, decidí hablarle a ella, porque no entendía por qué ella sabe ese lenguaje tan fuerte. Y, bueno, la cuestión es que ella ha conocido a mis perritos, por buena parte de mis perritos. Ha escuchado a mi madre, sabe el carácter que tiene mi madre. Es una persona muy diferente a la del canal, en el sentido de que es una persona amable. Es una persona de un buen lenguaje. Sí, es una persona muy religiosa, sí. Pero es una persona muy respetuosa. Entonces, pues, yo les he hablado hoy con toda la sinceridad. Ella sabe que yo, aunque no estoy de acuerdo con que ella use ese lenguaje, pues, le voy a respetar. Y como ella está apoyando a Samuel, y yo he decidido apoyar a Samuel. Porque, ojo, yo no sé todo lo que Samuel ha hecho en sus videos. Así que cuando me vengan con algún comentario, piensen muy bien, porque yo no me lo sé todos. Pero sí tengo una razón muy importante por la cual apoyarlo a él. Y es que cierta individua, pues, que ha amenazado con cerrar canales, que ha cerrado canales, pues, apoya a una persona que la ha amenazado de muerte a Samuel. Que ha pedido que, por favor, le hagan daño a Samuel. Señores. Pedir en un video de que le hagan, que asesinen a una persona. A un youtuber, porque si fuese a un político ladrón, pues, o a un asesino, pero, a un youtuber que simplemente, bueno, trabaja en Youtube, pues, ya eso es algo muy fuerte. Samuel, además, es de la población LGBT, es un chico que tiene pareja a otro chico. Y, pues, para quienes no lo saben, pues, yo siempre me he llevado mejor, pues, con la comunidad de hombres gays, bisexuales, que con la comunidad de las lesbianas, bisexuales. Y, pues, le voy a apoyar, porque él no se merece, pues, que le estén deseando, que lo maten, que lo violen, que le hagan cosas indebidas. Entonces, nada, en eso yo tengo muy de acuerdo con Aries, y se lo agradezco. Y, bueno, considero una cosa, cuando yo apoyo a una persona, no es buscando ni que se me suscriban de su canal, ni que me vengan a ver mis videos, y menos que me den llavecita en ningún canal. No lo quiero. Bueno, si no acepté la ayuda, en el debido tiempo, hace muchos años atrás, de dos canales muy buenos, menos voy a hacer ahora, y menos aprovecharme de canales que están bajitos. Les apoyo, porque veo que tienen cosas positivas, y punto. Así que, bueno. Bueno, ¿se acuerdan de que yo les había dicho de que moderadoras del canal de Azúcar son moderadoras del canal de Nanita? Pues, esas mismas las he visto en el canal, bueno, en el canal peruano de críticas. Sí. De paños y manteles en el canal de críticas, precisamente de la que estaba, de la que me llamó a mí para hacerle daño a Vanessa. Ella tiene un pedo contra Nana, contra Vanessa, no sé cuál, no es asunto mío, pero me quiso usar a mí para hacerle daño. Y yo considero que ya es suficiente con lo que, pues, con el asunto que yo tengo con Vanessa como para venir a armar otra. Sea verdad o sea mentira, no me quiero ver, no quiero que me estén usando de condón. Y yo me sorprendí, pues, y todavía me sorprendo porque es que yo no había dado con esa persona por Instagram para que esa persona viera mi Instagram y no el Instagram por el cual yo le hablaba a Vanessa, sino por el Instagram de trabajo. Ya sé, estoy batiendo la, pero bueno, solamente es que quiero que entiendan, entiendan eso. Entonces aquí hay gente que no sé con qué intenciones andan. Bueno, de mi parte, voy a hacer caso al consejo de que me dieron de no ver más canales de este tipo porque, aunque hay que ser imparcial y ver todos para ver, sacar una conclusión de vida, acuérdense que en lo que es en las leyes, en el derecho, para una persona poder sacar un veredicto, tiene que escuchar todas las partes. Y así poder sacar lo que es la verdad y la conclusión. Bueno, me tengo que ir, tengo que hacer oficios, ya es muy tarde, la luz llegó ahora y, bueno, quienes hablan tienen mucho trabajo. Yo sí tengo un trabajo formal y tengo que dedicarme porque mis planes que yo tenía de pasar viernes, sábado y domingo sin trabajar, por lo visto no va a poder ser. Y bueno, afortunadamente, porque gracias a Dios, el que no trabaja, no como, dice la Biblia. Entonces, nada mi gente, muchísimas gracias y hasta la próxima.